Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Neymar Jr. vuelve a ser noticia. Hoy el actual entrenador del Barcelona, Quique Setién, en una entrevista que le hizo un famoso medio deportivo, reconoce claramente que le encantaría entrenar a Neymar Jr. esta temporada. Y ahora yo hago una pregunta. Si de verdad el fichaje de Neymar es imposible, ¿quique Setién va a hacer este llamamiento delante de todo el mundo? Sinceramente, la respuesta es difícil. Yo lo que estoy seguro es que en el fútbol nada es imposible y que hasta última hora cualquier operación se puede realizar y se puede cerrar. Y desde Francia ya apuntan que esta temporada va a ocurrir una bomba a última hora. Referente a Neymar o referente a Mbappé, lo relacionan, o sea, relacionan a los dos jugadores con el Barcelona. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!